¿Cómo es la mierda vos? 10 y 7 llevan 10 y 7 llevan ellos A ese gorro igual Nooo Nosotros llevamos 20, ellos llevan 17 No Ya me olvido quién es el que lleva 20 Nosotros llevamos 20 ¿verdad? Estos llevan 20 Es que ellos no metieron carreras papi Ya compadre venga a correr Venga a correr Venga a correr Venga a correr La Lorena no ha pegado ni una La Lorena no ha corrido la de Carlos Pero no le ha pegado y a la mía no le pongo a pegar A la mía después de la china va a dar David ¡Corre David! ¡Corre David! ¡Favor! ¡Ey! Ahí cayó una y no fue favor ¡Favor! 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 ¡Daño! ¡Favor! ¡Muy favor! ¡Favor! ¡Corre, corre! ¡Corre, chele! ¡Corre, corre! No, no, no Entró carrera, ve Otra, veintiuna Otra carrera ¿Qué iba haciendo allá? ¿Para qué no corren los jugadores? Se equivocó de correr para allá, no puedo ir a la primera Si no estaba el compadre para tercera Es que, ajá, ahí estaba por otra Mandojado ¡Corre! 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 ¡Ey, córrasela! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡David, córrasela! ¡Córresela! ¡Córre! ¡Qué te chelen, le dije, corre! ¡Ey, que no pegaste vos! ¿Y por qué estás listo te la vaso? Lo puedo coger. El niño le está corriendo. ¡Dale, que me pago! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí quedate! ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¡Llegaron dos! ¡Llegaron dos! ¡Dos carreras! ¡Tres! ¡Llegaron tres! ¡Pégale, Calito! ¡Calito! ¡Llegaron tres! ¡Llegaron tres! ¡Llegaron tres! ¡Allí viene Calito! ¡No, lo que pasa es que... ¡Corriendo, Calito! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Allí viene Calito! ¡Dos! 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 ¡Dos sábados! ¡Dos van! ¡Dos! ¡Dos, dos, dos, decíme! ¡Ah, si alguien te hiciera dos sábados, yo solo me arrecazo! ¡Eh, gordo y al rato me han insultado! ¡¿Quién?! ¡Eh! ¡Y cuando el peo va a estar llorando! ¡Voy a haber sacado de aquí, del otro piñal! ¡Deja como y dejan ahí! ¡No te hay que dar este 100 dólares para el que gane! ¡Mil le puede dar! ¿Ah? ¡Mil! ¡Mil! ¡Mil centavos para dar! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántas y dieron vos? ¡23! ¡23! ¡27! ¡Milita! ¡Vení! ¡Vas a pegarle vos! ¡Milita! ¡No! ¡Vení! 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 Gracias.